¿Cómo mierda lo tenía en control de registro de visita, c***? Es una c*** súper básica, c***. Es una c*** súper básica, c***. Hubo agresión verbal, también contacto físico, pero el conserje mantuvo la calma en todo momento. C*** que estuvo así como que hizo un c*** cartón. Hermano, 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 hermano. Muy mal hecho, por eso no se hace. Parece que estaban bebidos y ellos tenían mucho escándalo de arriba. Solo el conserje estaba pidiendo ese día su... Estaba haciendo su labor. Para mí eres un 7 como conserje. ¿Y que haya recibido esta agresión, qué le parece? No tengo... Súper malo, c***. ¡Es una c*** súper básica! Según los antecedentes, el agresor era una visita externa al edificio, a quien se le solicitó sus datos luego de salir de un departamento, pero respondió con agresividad. Hermano, 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 hermano. Existe mucha exaltación y mucha agresividad hacia la persona del conserje. El trabajo del conserje pasa a ser vital para la comunidad, ya que el control de acceso y control a toda la seguridad es la última línea que está en la entrada del condominio. Con la pandemia, los conserjes han debido tratar con residentes y visitas mucho más estresados. Reciben todo tipo de reclamos, principalmente ruidos molestos, por lo que conviven con vecinos enojados. Hay trabajadores apuñalados, golpeados y algunos con palos se han tenido que defender. Hoy se ven hasta cuatro veces más denuncias de agresiones a conserjes que antes de la pandemia. Lo que, sin embargo, no es del todo preciso, porque en la mayoría de las comunidades no existe una manera sistemática para que los conserjes reporten agresiones. Por lo que esa cifra podría aumentar. El domingo, por ejemplo, una falla en el ascensor de un condominio en Las Condes terminó en esta pelea en conserjería. El mayordomo se defendió con una luma luego de ser encarado. El episodio terminó con todos detenidos, la familia involucrada y el trabajador. Gabriel Córdoba tiene 79 años, trabajó 55 como conserje y desde 1990 preside el Sindicato Metropolitano del Rubro. Dice que las agresiones son un tema todavía sin resolver. Se ha ido acrecentando la problemática que hay de los conserjes con los usuarios de los edificios. Hay maltrato al conserje, el conserje no va a contestar mal, porque también está con un cierto nivel de, como decirte, agresividad por el hecho de que las condiciones laborales que tiene son mínimas. A pesar que el conserje no sufrió lesiones, sí quedó con un trauma psicológico. Lo relevante es que hizo la denuncia, de hecho el agresor ya estaría identificado. Hermano, 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 hermano.